Hola, hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amiga Baby Love y este video es para hacerles una cordial invitación a que asistan este sábado 9 de septiembre al gimnasio Hércules, ya que la empresa de humo estará presentando un excelente cartel de lucha libre y no se lo pueden perder. Obviamente tiene que estar presente el talento regio, así que los esperamos. 9 de septiembre, gimnasio Hércules, a toda la gente de Ciudad de México, vayan, adquieran sus boletos porque esta función va a estar de lujo. Baby Love, la novata sensación y la empresa de humo lo hace posible y los invitan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias alineados! ¡Gracias, Gacantara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, nä 돼je! ¡Gracias! ¡Duro! ¡Hora atrás! ¡Otra! 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 ¡Otra ¡Viva a ti! 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 ¡ ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Está riendo! ¡Está riendo! ¡Ya! ¡Otra, otra! ¡Ay, no te amaste! ¡Suscríbete! 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 ¡Pasa! 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 2, 3, 2, 3 ¡¿Qué salieron? ¡No escuché! ¡Muchas, chicas! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los pedazos de él! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Uh! ¿Qué me fue esta? ¡Ya se me fue esta! ¡Está aguantando! ¡Uno! ¡Duro, duro! ¡Duro! ¡Ole! ¡Suscríbete papito! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, 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 no, no, no!